Usuarios de El Impulso.com cuando son pasadas las 5 y 20 de la tarde nos encontramos este jueves 11 de agosto en la estación de servicio Miranda 2 ubicada en la calle 51 con carrera 15 donde podemos observar una larga cola de vehículos los cuales han estado esperando durante horas para poder surtir combustible incluso tras un recorrido del equipo periodístico de El Impulso.com nos pudimos dar cuenta que la cola supera en la calle 60 ya que durante muchas horas no se surtía combustible en esta estación de servicio de hecho al hablar con algunos de los vecinos de la zona comentan que las gandolas suelen llegar a esta estación de servicio al menos 3 o 4 veces durante el día pero para este jueves la situación fue distinta ya que llegó tan solo una sola gandola para surtir combustible por esta situación a partir de las 4 y media de la tarde comenzaron a surtir combustible a estos carros que se encuentran esperando sin embargo no se conoce si podrán surtir a todos los vehículos que han estado durante horas a la espera este es el reporte que tenemos hasta los momentos reportó José Enrique Arevalo en la cámara de Luis Miguel Rodríguez para El Impulso